La sociedad a título de justicia comunitaria esté haciendo justicia por mano propia, desconociendo la autoridad del Estado. Esto conlleva de que no solamente se está manchando las manos a algunas familias ya con sangre destruyendo y generando un mayor conflicto dentro de la familia, por ejemplo en el caso de Moxo, donde hay una familia que ha sufrido la pérdida de una menor de edad, pero que de pronto también sus parientes pueden terminar siendo encarcelados porque no justifica ninguna comisión de delito la comisión de otro acto delictivo. Por lo tanto, debe sancionarse con toda elasticidad porque hay instituciones públicas que podemos tener la fe, la credibilidad en ellas o podemos dudar de la credibilidad en ellas, pero esos son los mecanismos estructurales e institucionales que hay y debemos ya permitir de que la institucionalidad, el Estado de Derecho pueda sancionar y no asumir justicia por mano propia, por un lado. Pero por otro lado, al margen del acto de Moxo, el hecho preocupante es que hay conductas de justicia por mano propia que cada vez se van incrementando. Esto quiere decir que nuestro sistema penal no está funcionando. ¿Por qué? Tenemos permanentemente denuncias de parte de la policía y de otras instituciones ya que existirían reincidencias de aquellos que han cometido alguna conducta delictiva y entonces la justicia penal, nuestra política criminal, no está reinsertando a la sociedad a aquellos que han caído detenidos y que han sido privados de su libertad.